De las composiciones, ahí le va compa Toro su correo, vámonos Con la frente en alto me navego, trepirme y seguido muchos me han de conocer Disfrutando de lo que he ganado con una reina a mi lado y dos princesas que placer Mis carnales siempre están bien puestos, por si se llega a ofrecer A veces me toca ir pa'l caballo con chinos y colombianos pa' los verdes generar Nunca me van a mirar abajo si algo no está funcionando, siempre hay de dónde agarrar Agradecido con el de arriba por permitirme avanzar Talento pa' los negocios desde que estaba borrito a mi el dinero me gustó Voy a seguir mi camino, motos, carros, deportivos son los que manejo yo Quiero que sepan que si se ofrece pa' los míos siempre estoy Así nomás Puso la trocón a pal desmadre navegando por las playas desde Quino hasta Cancún Visteando con mis camaradas, echando la carne asada, eso es algo muy común Hay que permanecer positivo siempre con buena actitud Hay mucho chisme que soy malandro, que mi viejo patrocina todo lo que gasto yo No hay que hacerle caso a los mitotes, no más píjense en el poste y habrá cambio de opinión Bien marcados traigo los valores que mi padre me enseñó No le tengo miedo a las pruebas que va poniendo la vida, muchas ya las superé Un saludo para mi familia, lo más sagrado que tengo y conozco más siempre así Por apodo me dicen el toro y todos saben por qué Eso es lo que es lo que me enseñó Un saludo para mi familia, lo más sagrado que tengo y Hashimoto muestra